Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a No Man Sky, expedición número 13, sin rumbo, de acuerdo, completada por fin, menudo pestiño. Aquí lo tenemos, el logro completado de la fase 5, título errante, los planos de la calcona, manía sin rumbo, personalización de estandarte sin rumbo, la fragata nave de los condenados, web de compañeros roedor subterráneo, en fin, y vamos a recoger esta. Venga, ok, aquí el buitre de hierro, aquí la tenemos, vale, la recuperamos gratis, ok, y aquí la tenemos, expedición completada, enhorabuena viajero, completado todos los objetivos principales de la expedición. Si quieres continuar tu partido guardada, se convertirá en una normal, podrá coger las recompensas conseguidas en cualquier partida, mediante la unidad de síntesis de Mercurio o la anomalía espacial. No olvides volver para consultar el inicio de nuevas expediciones. Pues nada, Peñita, expedición completada, de acuerdo, a ver, aquí no sé si podré llamar a, aquí lo tenemos al buitre, vale, flota de carguero, aquí, para comandar expediciones y tal. Mira, pues aquí la tenemos, estupendo el buitre de hierro. Pues nada, Peñita, un saludo para todos, espero que os haya gustado, la verdad que el análisis le da mucho que desear, esta expedición, pero bueno, aquí estamos, completada. Un saludo, chao, chao.